Sonomóvil, 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 tu miniteca incomparable. Sonomóvil, San Cristóbal, Venezuela, 360 grados de poder. Sonomóvil, el DJ número uno de Venezuela, DJ Néstor Gleyber. Sonomóvil, la maquinaria. Sonomóvil, Sonomóvil. En conjunto con Iber, en conjunto con DJ Jefferson Miguel. Sonomóvil, la maquinaria. 360 grados de poder, Sonomóvil. Humberto Alfonso, director y creador de esta maquinaria. Siete y media en la mañana, mi asiento toca la ventana. Estación central, segundo carro del ferrocarril que me llevará al sur. Ya estos fierros van andando y mi corazón está saltando. Porque me llevan a las tierras donde al fin podré de nuevo respirar. Espirar adentro y hondo, alegrías del corazón. Sonomóvil, la maquinaria. Sonomóvil, la maquinaria. Y no me digas pobre, por ir viajando así. No ves que estoy contento, no ves que voy feliz. Doce y media en la mañana, el olor se mete en la ventana. Son flores y mil animales que me dicen bienvenido al sur. Yo recuerdo a mi papito y no me importa estar solito. Porque me llevan a las tierras donde al fin podré de nuevo. Sonomóvil, la miniveca de Humberto. 360 grados de poder. Sonomóvil. Sonomóvil. San Cristóbal, Venezuela. Humberto Alfonso, director y creador de esta maquinaria, DJ Néstor Playbird ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!